Hola amigos, hoy te enseñamos el proceso de armado de nuestro portabicicleta y techo. Encontraremos el portabicicleta y sus accesorios que vienen adentro. Y también adicional encontraremos un manual. Una vez que ya tenemos separados todos los accesorios, nos apoyamos con el manual para el proceso de armado. El primer paso es colocar las correas. Estas correas ingresarán en estos ganchos. Se coloca por aquí, los pasamos, siempre mirando que estos dientes vayan hacia afuera. Y los colocamos al otro extremo. Estas correas, amigos, ayudarán para ajustar la llanta de la bicicleta. Colocamos igual la siguiente correa. Pasamos por el mismo gancho, por estos orificios. Igual los dientes deben ir hacia afuera. Y lo colocamos por el otro orificio. Seguido, colocaremos los ajustadores de las barras. En este caso, nuestro portabicicleta trae dos juegos para diferentes tipos de barras. Este ajustador es más ancho, para barras, obviamente, mucho más anchos. Y en este caso, este ajustador es más corto, para barras más delgadas. Lo primero que hacemos es colocar los ganchos por estos orificios. Los pasamos. De esta manera. Seguido, amigos, colocaremos los ajustadores. Aquí encontraremos tres tipos de orificios y nos guiaremos de la medida del gancho. Pasamos. Acuérdense que esta parte de aquí arriba enganchará con el gancho de abajo. Seguido, colocamos los ajustadores. Aquí, en este ajustador, en el extremo, encontramos donde entrará el perno. Giramos hasta que ingrese. Igual procedemos a ajustar los otros extremos. Pasamos los pernos para colocar los ajustadores. Introducimos los pernos en este orificio. No mucho, porque aún tenemos que medir. Y en este ajustador es donde va a ir la llave de seguridad. Ahora sí, amigos, vamos a proceder con la instalación del portabicicleta en la barra del auto. Antes de instalar el portabicicleta en el techo, ajustamos estos pernos en estos rieles. Y llevamos el portabicicleta encima del techo. Hay que colocar primero los ajustadores. Ajustamos un poco hasta que quede firme en el sujetador. Colocamos los ajustadores debajo de la barra, para que se pueda ajustar con estos sujetadores. Una vez que ya están ajustados, bajamos el sujetador. Igual lo hacemos en el otro extremo. Vamos ajustando hasta que sintamos que esté fijo. Ahí, amigos. Aquí, en este sujetador, es donde va a ingresar la llave. A manera de que esto va a prohibir que se pueda sacar. Ajustamos. Y ya está. En el otro extremo, igual, de la misma manera. Medimos la distancia. Colocamos el gancho con el sujetador. Vamos girando hasta que quede firme. Cuando ya sintamos que está un poco firme, bajamos el sujetador. Una vez que ya está firme, ahora solo nos queda colocar la bicicleta encima. Estas correas ingresarán en estos ganchos y lo colocamos al otro extremo. Estas correas ayudarán para ajustar la llanta de la bicicleta. Colocamos igual la siguiente correa. Pasamos por el mismo gancho, por estos orificios. Igual los dientes deben ir hacia afuera. Y listo, amigos. Con esto ya tenemos instalada la bicicleta. Y la podemos llevar a cualquier lado. Si quieres adquirir este y más productos, no te olvides de ingresar a nuestra página web y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!